Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a ver un control de daño increíble, un damage control, ojo, ojo al titulo Un analista demuestra que ni un PC de 3200€ puede mover el remake de The Last of Us como una Play 5, ojo, ojo Ojo, un analista demuestra que un PC, un ordenador de 3000€, no puede mover de 3200€, no puede mover el remake de The Last of Us como una Play 5 O sea, está diciendo que una Play 5 es mejor que un ordenador de 3200€ El mal trabajo de Naughty 2 con el port impide que el título rinda bien en un equipo 6 veces más caro que la consola 550€ por 6 No, bueno, no 550€ por 6 Eh, si, más o menos Bien, a ver, aquí, vale, aquí directamente, vale Vale Dice, vale Eh, para comprobar el rendimiento actual del juego, 3 meses después de su estreno, un analista, el analista tomó, utilizó su portátil, a su valorado de 3200€ Al ser un equipo de gama alta de, esperaba que de las sofás, parte 1, utilice con suma absolvencia Pero para su desgracia, se topó con que las organizaciones y parche que ha recibido, el juego no ha modificado la experiencia de él mismo Y por ello, en esencia, resumió su experiencia con una frase de la piedra Es absurdo, es una consola de 500€, bueno, aquí son 550€, eh, pueda reproducir el juego con más fluidez y comportarte 6 veces más caro Los problemas Afirmó que decidió enumerar los problemas que le llevaron a acabar dicha conclusión Entre estos ejemplos, por ejemplo, menciona que aunque el juego se ejecuta con fluidez Esperaba algo más al estar disfrutándolo En una máquina, eh, de más de 3000€ 3200€ para ser desato Al mismo tiempo, el analista resalta que la versión parcheada de los juegos sigue teniendo tirones que provocan que la experiencia no sea fluida Razón por la que oscila entre los 50 y los 80 FPS PlayStation 5 va a 30 FPS PlayStation 5 va a 30 FPS Así que, ¿vale? Incluso menos Por ello afirma que está tremendamente enfadado Una situación que defiende señalando que posee un PC muy caro En el que el port es peor que el reme para el PS5 Sea como fuere, The Last of Us 1 no es el último título Que ha experimentado problemas de rendimiento Ojo, ojo Ojo como intentan hacer Damage Control, ¿vale? Como con el Final Fantasy XVI Pues aquí igual Bueno, sea como fuere, The Last of Us 1 No es el único juego que ha experimentado problemas de rendimiento en ordenadores Hemos tenido el juego Legacy El Star Wars Jedi El Force Poké El Horizon Zero Dawn Etcétera Yo lo que quiero hacer Es llegar a los comentarios ¿Por qué el titular está escrito de forma positiva Cuando De forma positiva hacia PlayStation 5 Cuando debería ser para criticar el estado del Pechmo Port? Os ayudo, va The Last of Us parte 1 está tan mal programado Que ni un portátil de 3200€ consigue hacer que vaya mejor que una PlayStation 5 Critica el analista Tom De Tom Guys No se me funde Hombre Es que lo que da dinerito Es tergiversar la realidad Para que el trozo de plástico De los que ponen la pasta Quede como lo más cachipistachi Informar correctamente de las cosas Y contar la verdad Para que los usuarios y los clientes potenciales Puedan elegir correctamente No es lo que le gusta a Sony Y por consiguiente Tiene que moldearla a su imagen y semejanza No voy a ser que les retire la subvención Para que parece que tienen Efectivamente Porque a 3D Juegos Nosotros no le pagamos Los usuarios no le... La gente que entra a 3D Juegos No le genera dinero a esta gente A los trabajadores Lo que de verdad genera dinero Es hablar bien de PlayStation Para que el amo Para que su amo PlayStation Su dueño PlayStation Su señor PlayStation Le dé su dinerito Hola Esclavo 3D Juego Aquí tienes tu maletín Por hablar bien De mi trozo de plástico Tú no te preocupes Que con el nivelazo al que han llegado Son perfectamente capaces De marcarse Siguiente título Cuando por ejemplo Cuando por ejemplo Starfield salga a la venta Starfield funciona mucho más fluido Por YouTube En Play 5 Que de manera negativa En un PC de 5000 euros O una Series X 14 años en esta página Más 5 contamos antes de crear la cuenta Y joder La han destrozado Te juro que pensaba lo mismo 14 años en la página Solo era un simple Menudo titular Más amarillista Y que parece una noticia Pagada por PlayStation Y ya de paso Tendríais que haber puesto El enlace de compra De la Play 5 Para Gracias por incitarme A no comprarme Una consola de Sony En la vida Ojo Un tío que ha abierto los ojos Este tío ve mi canal Gracias Que tres más chancos Desconocidos de una buena De internet Te incita a no comprar Una consola de X Marca Un nuevo problema Con cargas Dejalo hermanos Seguramente tiene el equipo 360 Que hora de dormir Debería A ver que hora Hostia Debería estar en la cama Hace ya tres horas y media Déjalo hermanos Seguramente aún tiene el equipo 360 Y se quiere posicion De reclamar algo La larga Como nadie habla de equipo Sin embargo siempre La traes a la charla Jaja Búscate una vida Amigo Das lastima 3000 euros Para jugar en un portátil Una jugada A lo mejor es para trabajar Menuda puta mierda De por hicieron Los de Nautil Se les tenía que caer La cara de vergüenza Luego se preguntan Por qué no venden tanto Se están haciendo buena fama En PC Con estos por de mierda No puede Si queréis ir el 4 Remake Me vaya con la misma gráfica A 80 100 FPS Y este de las sofás Me vaya a 35 40 en los combates Ambos con todo El Ultra Y configuraciones equivalentes Pues bájalo hermano Fue Aaron Galaxy Los que hicieron el port Luego tuvo que meterse En Nautil Trabajando juntos Para arreglar Lo que hizo Aaron Galaxy No cuesta nada informarse Pero los suyos Tienen mierda Neil Drummond Lo estaba supervisando El port desde el primer momento El que no se informan Es tú Aquí modelaron los comentarios Porque En fin Porque decían Verdad Y luego viene Sony A decir que Microsoft Malogra Malogrará El Call of Duty En Play 5 Efectivamente Bravo Comentarios eliminados Título amarillista Noticia De puta mierda Porque actualmente El juego corre mucho Mejor Obviamente Claro Han metido Parches de 500 GB ¿No? Actualmente el juego Corre mucho mejor Que en su lanzamiento A veces antiguas Ya lo pueden correr Recentemente Antes no se Podría eso Mientras De juego Una vez demostrando Que el cambio Que hicieron a la página Fue una mierda Como un piano Y después se preguntan Porque hay pocos comentarios En la noticia Ustedes matan a su página Recuerden ese Dejando de lado El hecho de que Es un portátil Para jugador Que no recomendaría Nunca para jugar La noticia De esa amarillista Más no poder Hay que tener en cuenta Que no es igual Diseñar un juego Para un sistema Abierto como en PC Con miles de posibles Composiciones En hardware Hacerlo en un sistema Cerrado como es una consola Donde todos los jugadores Van a usar el mismo equipo Pues haces Pues haces Haces Pues haces Pues haces Un sistema Haces Haces una optimización Para el Haces un estudio De mercado ¿Cuál es La media Que tienen los jugadores? ¿Cuál es la media De ordenadores Que hay en internet? ¿Qué ordenadores Hay más? ¿Cuáles son los ordenadores? ¿Cuáles son los componentes Que más Que más tienen los jugadores? ¿Qué tienen? Los jugadores Que tienen actualmente Un i3 Un i5 Un i7 Un i9 ¿Qué tiene? ¿Qué tarjeta gráfica Es la más vendida? ¿Qué tarjeta de sonido Es la más vendida? ¿Qué procesador Es el más vendido? ¿Qué placas Es el más vendido? Y a partir de eso Haces tu optimización En esos datos Pues el procesador Me lo voy a meter Pues la tarjeta gráfica Más vendida De los últimos Diez años Es la 3060 RTX XT Por ejemplo El procesador más vendido Es el Intel i7 13900FK Tú en base a eso Optimizas tu juego En base a eso Y para los ordenadores Que no tengan eso Lo rebajas O por lo menos Haz que el port Para PC Tenga las mismas La misma optimización Que en consola No sé Otra muestra más Del bajón del periodístico Que ha pegado en la página Dejando aparte El típico titular Para vender Playstation Como ¿Vale? Que no comprendo Cómo le puede ir peor En un PC De ese precio A un centro importante El juego Es un desastre Las actualizaciones Lo han arreglado Mucho Con una 2070 Super Que ya tiene sus añitos Muevo el juego A 1340p De fábula No cambio mi PC Por una cosa Ni de coña Con una 2080T 3080F Directamente No me creo que Ningún juego Vaya peor Que en consola Salvo Desastres De a uno Como este juego O que sea Deliberadamente Por algún interés económico Y que Y luego Que muchos juegos Como Wild Heart Star Wars Jedi Survivor También han sido Bastante mal Otimidad de consola Si Claro Amarillismo Normal Si el juego Es pésimo Y no está optimizado De hecho Creo que Recordar que en su día Hubo problemas Con el Horizon Zero Pero que tontería Es esta Pues vaya analista Que no sabe Que el juego Es Titular Tendencioso Los juegos Se desarrollan En PC Luego En el kit De desarrollo Se lleva A consolas Moraleja Moraleja Si tantos juegos Si tantos juegos Salen mal Salen mal Porteados A PC Compras una consola Te ahorrará dinero Pagando por el online 10 euros Más Por el O sea Pagando por el online 10 euros más Por el juego A la larga No creo que salgan Las cuentas Además Todos los triple A A 4K En consola Van a 30 FPS Hasta este De las sofás Que en PC Consideramos Que va horrible Va a más de 30 FPS En 4K Con buena gráfica Jugar en PC Siempre va a ser Lo mejor Entre el no pagar O la de ofertas Todo lo que regala Contestemente Pero En consola El compartir cuenta Con una o dos personas Más ayuda bastante bien En PC Se puede compartir La cuenta de Steam Ahorrarás dinero Dice Espero que no hables Por Playstation Que es la peli Del videojuego Creo que era Nintendo Que nunca pone ofertas Y siempre relaciona No todo es Playstation También está Nintendo Que en fin En fin No tengo nada más Que añadir Vale Solo quería ver O sea Solo os quería enseñar El título Vale De que Ha puesto 3 de juegos A esta noticia Vale Que te dice Una lista demuestra Que ni siquiera Un PC De 3200 Puede mover El remake De play De De las sofás Con una play 5 O sea El título Lo ponen como Algo nega Negativo O sea Lo ponen como Algo positivo Es decir Es decir Una mierda De consolas De 550 euros Puede mover Una cosa Puede mover Un juego Que un ordenador De 3200 euros No puede Si el juego Fuese Si fuese Un juego Luego Luego la gente Se queja De que Starfield Vaya a 30 FPS Pero va a 4K Pero va a 4K Luego la gente Se queja De que Nintendo Switch No se que No tenga gráficos De que sean infantiles Porque la gente No se queja De esto Porque a día de hoy Sigue siendo Injugable Es que Esta noticia ¿De cuándo es? Del 7 de julio Bueno Bueno Para mi es el 10 de julio Domingo Para mi es 10 de julio Es lunes Las 3.45 O sea Perdón Son las 3.50 Ah mirada Que no Que no me veo Son las 3 De la mañana Las 4 Las 12 Perdón Las 12 de la mañana Debería estar en la cama Hace como unas 3 Bueno 3 horas y media 4 horas No se En fin Vale Y vale Y el juego Y el juego Vale Sin embargo Su historia No fue tan celebrado Ya que la comunidad De jugadores Y la presa especializada Reportó Que el porro Estaba lleno de errores Que por desgracia Algunos han podido O sea A día de hoy A día Bueno A día 10 de julio O 7 de julio Depende del día La versión Vale El remake De El caso fase 1 Sigue roto Para ordenador Sigue Roto Como el Horizon Forbidden West Vale En fin Muchas gracias Solo quería que veáis La prensa Que está super mega Hiper comprada Por Playstation Una revista O una página web De videojuegos Que tendría que informar De forma verídica Para que sus usuarios No se sintieran estafados Cuando compren algo Una analista demuestra Que ni siquiera Un PC de 3100 euros Puede mover el remake De The Last of Us Como una Playstation 5 Una Playstation 5 Mueve De las sofas remake Como no lo puede hacer Un ordenador De 3200 euros Es que veis Es que veis O sea Lo están poniendo Como algo Bueno Que Están poniendo Algo bueno Claro Porque estaba optimizado Claro Porque El juego estaba optimizado Porque venía de Play 4 Play 4 y Play 5 Comparten casi Tienen la misma Arquitectura Y por eso es fácil De portear Pero un ordenador Es diferente En fin Algo lamentable Lo de esta página web Y esta noticia En fin Espero que os haya gustado El video Y nos vemos en el siguiente Adios